La Fiscalía se opone de nuevo a suspender el ingreso en prisión de Grignan tras los escritos de su defensa. Anticorrupción ha elevado un escrito a la Audiencia de Sevilla oponiéndose a las peticiones de suspensión de pena de las defensas de los condenados a prisión relativa a los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo. En su escrito, Fiscalía explica que siendo firme la sentencia dictada y debiendo esta ser cumplida, se opone a la suspensión de la ejecución de la misma. Anticorrupción se ha pronunciado en este sentido después de que la Audiencia de Sevilla le diese traslado de nuevos escritos presentados por las defensas de los nueve exaltos cargos condenados a penas de prisión, en los que solicitaba la suspensión de la ejecución de la pena mientras se resolvía el incidente de nulidad, la petición de indulto parcial e incluso el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por la defensa de uno de los condenados. El expresidente Griñán, en concreto, fue condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.